Música Nos encontramos desde el Estadio de Béisbol Profesional Jorge Luis García Carneiro desde acá, desde el Estado de La Guaira, donde se está llevando a cabo una exposición de El Mundo Según Mafalda Vamos a ver qué nos deja Kino en esta oportunidad de su bella hija Mafalda Estamos en la tarde de hoy desde la exposición Mafalda, una exposición interactiva donde ustedes pueden observar todo relacionado con esta tira cómica que creó Kino el increíble Kino, esta tira cómica con esta cantidad de personas que ustedes van a poder ver allá atrás con esta Mafalda, Susanita, esta Libertad Están todos acá, ustedes pueden venir a disfrutar de esta excelente exposición que se encuentra acá, muy bien elaborada con una gran puesta en escena. Tenemos acá, por ejemplo, esto que se llama Teatrinos está Taller de Recursos, está varias actividades que puede realizar usted o sus hijos si le gusta Mafalda, si le gustaría que alguien viniera, recomiéndesela está acá en el estado de la Guayra, usted puede disfrutar estos sábados y domingos está hasta dentro de unos días, no deje de venir nosotros en la Radio del Sur le traemos algo para que usted pueda disfrutar de esta bella y agradable exposición de Mafalda que usted pueda disfrutar de esta bella y agradable exposición de Mafalda Me llamo Yudaini y estoy aquí en la exposición de Mafalda y los invito a todos los niños y gente a que vengan a ver esta exposición es súper chévere, de verdad que se pasa muy bonito aquí, es interesante Y este ha sido el recorrido que hemos dado por acá por las instalaciones de El García Carneiro en el estado de la Guayra La exposición de Mafalda, que ustedes pueden ver en sus pendones Esta exposición